Hola a todos y a todas, hoy les voy a mostrar cómo cultivar tomatitos cherry. Les voy a decir los cuidados que necesita y algunas cosas que tenemos que hacer para obtener una buena cosecha. Mucha información que les voy a compartir también aplica para el jitomate o tomate rojo. Vamos a empezar poniendo dos semillas en cada hoyo que hagamos en nuestro semillero. El hoyo debe ser aproximadamente lo triple de profundidad que el tamaño de la semilla. Ya que sembramos cubrimos con tierra y regamos para que se empiece a activar la germinación. Si queremos usar semillas de un fruto fresco hay que extraerlas y dejarlas secar sobre una servilleta o sobre una toallita. También podemos quitar la pulpa con un chorro de agua ayudándonos con un colador. Es importante no sembrarlas con la pulpa fresca porque esto puede provocar que se pudran. Veremos que las semillas van a germinar más o menos después de los 5 o 7 días después de la siembra. Como sembramos dos semillas en cada semillero es probable que germinen las dos. Así que cuando nuestras plantas tengan alrededor de 10 centímetros hay que sacar la que tenga menor tamaño para dejar que la otra se desarrolle correctamente sin que le quite espacio y nutrientes. En este cultivo germinaron las semillas de 5 semilleros pero finalmente solo quedaron 4 que son las que vamos a pasar a unas cubetas o botes de 20 litros. Estos tienen una profundidad y una superficie adecuada para este cultivo. Vamos a sacar con una cuchara cada planta. Con mucho cuidado de no estropear las raíces. Después hacemos un hoyo en la tierra y trasplantamos. Hacemos lo mismo con las otras plantas. El sustrato que yo utilizo casi siempre está formado por fibra de coco o pit moss en un 40%, 30% de perlita o agrolita y un 20% de humus de lombriz o composta. Después cuando nuestra planta ya esté más grande, cuando tenga unos 20 centímetros de altura, es importante cada dos o tres semanas ir agregando a nuestro cultivo un puño de humus de lombriz o de composta para que la tierra tenga nutrientes que dar a la planta y puedan formarse las flores y los frutos. Vemos aquí que nuestras plantas ya tienen un sistema radicular bien desarrollado. Una vez que trasplantamos, regamos. Esto se hace siempre inmediatamente después de trasplantar para evitar la deshidratación de nuestras plantas y disminuir el estrés que sufren por el cambio de ambiente. Las plantas de jitomate van creciendo rápido. Hay que procurar de manera frecuente hacer un destallado, es decir, vamos a ir quitando los tallos secundarios que van brotando entre el tallo, que es lo que vemos más grueso, y las ramas. Los tallos que vamos a quitar son fáciles de identificar y es importante podarlos para que no se forme un arbusto muy abundante y la energía pueda concentrarse en las ramas que van a dar los tomates, además de que se facilitará la aireación y la iluminación en nuestra planta. Es también fundamental en tutorar para dar soporte y hiera a las plantas para su crecimiento. Favorece el aireación y la recolección. Es preferible hacerlo cuando nuestra planta todavía está pequeña, de unos 15-20 centímetros de altura para no dañar la raíz. Es sencillo hacer el entutorado, solamente requerimos de un palo de madera o una vara de un material sólido que no se quiebre fácilmente. Vamos a introducirlo en la tierra y acercamos la planta con el lazo para que quede erguida. Esto lo iremos haciendo varias veces conforme vayamos viendo que se alarga la planta. En este cultivo yo me tardé un poco en entutorar y por eso debo tener más cuidado al meter los palos a la tierra. Le voy a dar un poco más de distancia para no perjudicar las raíces. El cultivo de jitomate es exigente en luz solar directa. Requiere de al menos 5 o 6 horas de sol. El riego debe ser abundante cuando la planta lo necesite. No debemos mantenerla con exceso de humedad porque eso atraerá la mosquita blanca. Podemos corroborar que necesita riego introduciendo nuestro dedo o algún palito de madera en la tierra. Si al sacarlo no se le pega tierra es momento de regar el cultivo. Después con la experiencia ya es más fácil saber cuándo debemos regar nuestros cultivos. La temperatura óptima para el cultivo del tomate oscila entre los 17 y los 30 grados centígrados. Puede soportar menores o mayores temperaturas pero le costará más trabajo a la planta para desarrollarse. En un clima extremo puede haber una fecundación defectuosa o nula por lo que no obtendremos fruto. También aquí podemos observar una plaga común que encontraremos en este cultivo es el gusano minador. Es muy perjudicial para nuestra planta porque le quita nutrientes. Hay que estar atentos a la aparición de esta plaga y quitar las hojas afectadas. Con esto bastará si no se ha expandido la plaga. Si notamos que está más fuerte podemos aplicar jabón potásico y lo haremos de la siguiente forma. Vamos a mezclar 10 mililitros de jabón potásico en un litro de agua y aplicamos con un atomizador sobre las hojas. Es muy efectivo y no daña a la planta. Incluso lo podemos usar de manera preventiva. Les muestro. Estas plantas tienen alrededor de dos meses desde la siembra y podemos ver que ya se van formando las primeras flores y podremos cosechar entre los tres y cuatro meses después de la siembra. Y bueno amigos y amigas esto es todo por este vídeo. Espero que les sea de muchísima utilidad. Les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo vídeo.